Se presentaba por primera vez la posibilidad de elección popular de alcaldes. Eso me pareció muy llamativo. Y me pareció también muy llamativo el poder servirle a mi ciudad de una manera mucho más directa. Yo resulté seleccionado como el mejor alcalde de Colombia en ciudades grandes. Cosa que indudablemente fue algo muy positivo también a la colaboración con la ciudad. La ciudadanía me colaboró muchísimo. Pudimos intensificar muchísimo ese ánimo cívico, ese querer la ciudad. Y la denominamos también, en ese momento salió el logo de Bucaramanga Ciudad Bonita. La Ciudad Bonita. En ese momento todo eso alimentó muchísimo el ego de los bumangueses ayudándole a la ciudad. La educación en Bucaramanga tiene una importancia gigantesca. Yo creo que hay del orden de casi unos 100.000 estudiantes en Bucaramanga. En las diferentes universidades de la ciudad. En el tema de salud. El desarrollo es verdaderamente gigantesco y muy positivo. Aquí no tenemos que envidiarle ni a Bogotá, ni a Medellín, ni a nada. En temas de salud. La importancia de una ciudad bien educada es enorme. Eso genera las posibilidades de dar unos vuelcos en todos los procesos de crecimiento enormes. Generación de empleo, generación de riqueza, generación de bienestar para la gente. Eso es de una importancia, pero verdaderamente mayúscula. ¿Sabes cómo me gustaría esa celebración? Con el Distrito Metropolitano de Bucaramanga. Esa sería la mejor señal de agradecimiento de todos los cuatro municipios hacia esos 400 años de una ciudad que ha permitido que los demás municipios también progresen. El mejor galardón que se le podría llegar a dar a toda su área metropolitana es Distrito Metropolitano de Bucaramanga.